de los viajeros en el departamento. Inicia la Semana Santa. Antioquia se preparó para brindarle seguridad a todos los viajeros en el departamento. Escuchen esto. Tanto en las vías de acceso a Medellín como en el área metropolitana, se espera que se movilicen linda unos 600 mil vehículos. Luis Horacio, esta cifra superaría el número de automotores que transitará por los seis ejes viales del departamento. Daniela Londoño está en la autopista Medellín Bogotá y tiene todos los detalles, Daniela. Luis Horacio, linda, una feliz tarde y por supuesto también para todos nuestros televidentes. Comenzó el Plan Éxodo. Yo los saludo en estos momentos desde la autopista Medellín, Bogotá. Por los seis ejes viales del departamento, se espera que se movilicen 463 mil vehículos aproximadamente. Y en todas las vías de Antioquia se espera que estén 620 policías que estarán acompañando a todos los viajeros por el departamento. En este momento me encuentro con Carlos Marín. Él es el gerente de la Agencia de Seguridad de Antioquia. Él nos va a contar cuáles fueron esas articulaciones que realizó el departamento para dar la seguridad a los viajeros. Buenas tardes para todos. Estamos articulando con todos los organismos de policía, ejército, concesiones viales, todas las autoridades del departamento y a nivel nacional con el fin de que se garantice la seguridad en las vías. Vamos a estar presentes en las diferentes vías del departamento generando controles, generando presencia de la autoridad, garantizando que haya seguridad en las vías del departamento. Gerente, muchísimas gracias. Dos ejes viales esperan que sean los más concurridos. ¿Cuáles? Sería la vía del suroeste, pues tenemos a Jericó, que es un destino turístico, y la otra vía sería la del occidente, que está Santa Fe de Antioquia. La del occidente en este momento cuenta con diferentes para y siga, por lo cual la recomendación es, si ese es su destino turístico, que madrugue para que no lo cojan los tacos. Compañeros, esta fue toda la información. Continúen ustedes con más en estudio.